Ahora sí, ahora sí, ahí están los guardias, ahí están los guardias Te van a tocar los bus por haberlos mirado, lo sabes, sabes que sí Bueno, tírame, bueno, ¿os acordáis de Mireia? Hola ¿No os acordáis de ella? Llevaba dos años, no, así, no, más, no, que no nos veíamos Mireia era la mejor amiga de mi ex La que me denunció falsamente por violencia de género Que llevo cinco años esperando que salga el juicio para poder limpiar mi nombre Que ya he logrado que me archiven intentos de violación, agresión, robo, coacciones, amenazas y mil lindeses más O sea, el pack completo Vamos a bajar la música clásica Eso estoy Que me encanta la música clásica Bueno Yo estoy muy agradecido por Mireia, la verdad Estoy muy agradecido contigo las cosas como son Contigo, contigo con su antigua jefa también Con Andrea también Porque gente de su círculo Es verdad A la hora de la verdad Han visto la verdad Han visto la verdad Han visto que yo puedo ser muchas cosas Un bravucón, un gilipollas Pero no soy un maltratador, ni un abusón, ni nada Más lejos de la realidad Mireia Dime Queríamos hablar de lo que estábamos a ver en el bar Estábamos hablando de muchas cosas Que nos habían pasado De justamente cuando ella decidió Pues separarse Y me dejó a mí En la situación en la que me dejó De lo buena vida que había sido conmigo Bueno Espérate, espérate Exacto Te corrijo Te corrijo Sí Yo me enamoré de Olivia Es verdad Me fui con Olivia Sí Y después cuando ella tomó la decisión de irse para Madrid Exacto Pero ya estábamos separados Ya estábamos separados Punto Sí Es verdad, es verdad Me gusta puntualizar ciertos temas, ¿sabes? No, no, tú que tienes más experiencia aliento que yo No, no, porque la gente, mucha gente que no se entera de la película Y la verdad que mi expareja le deseo lo mejor en la vida Pero es una profesional de la Mentira Y de la manipulación Y de la fantasía mental Y tú la ves Y tú la ves El rollo que es como super fiera Pero en verdad está rota por dentro Sí ¿Vale? Y rompe a los demás Cuando tú crees O sea ¿Qué? ¿Qué opinión tienes tú? Sobre que yo Esté denunciado por ella Sobre el violencia ajeno Todo lo que me acusaba Ahora mismo me parece surrealista Porque Ella tampoco es que haya sido un angelito nunca Ni conmigo Ni contigo Ni con mucha gente seguramente que ha estado a su lado Entonces a día de hoy Y tal Y tal Del tiempo que ha pasado Que tengas que seguir arrastrando ahora mismo Esta Esta mierda Llevo cinco años Llevo cinco años Que ahora Ahora solo estoy acusado de injurias Sabéis lo que son injurias ¿No? Mentiras Tonto Capullo y tonta Capullo Capulla Caraculo Carapies Oye una pregunta Una pregunta O sea Yo alguna vez he tenido Vídeos íntimos de nosotros en mi teléfono Tú en el tuyo no lo sé Pero ella en el suyo Tú y yo sí Porque los he visto sin querer Sin querer Pasando fotos Pues estaban ahí Y no Mira que pedazo Pregunto 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 Porque esto lo hemos hablado muchas veces No los iba enseñando por ahí Bueno Mira tal Mira que risa Mira como se la chupo Mira Bueno Como queriendo exponerlo La suerte que ella tenía De estar contigo Y de mira Estoy con el chatarrero Y para que llevas eso En el favor Ponte no en privados En favorito de aquello En oculto Que nadie lo tiene que ver Cuando Cuando pasó todo lo que pasó Que yo Me Me separé Sí Y luego me denunciaron Por violencia de género Qué casualidad El día del estreno Del programa Cara de perro Qué casualidad Llevaba seis meses separado Llevaba seis meses separado Ya No dijimos nada Porque los de la tele Nos decían Que no dijéramos nada Exacto Pero ya llevaba seis meses separado Estamos locos Seis meses separado Sí, sí Que yo vivía Es que yo vivía Es que esos seis meses Yo vivía con ella en Barcelona Y tú no estabas O sea Tenías tu habitación Sí Pero no estabas Llevaba seis meses separado Y ahí yo en Barna Tú en la casa Y ahí yo en Barna Qué fuerte Sí, sí, sí Pues Estoy muy loco Estamos muy loco Estamos muy loco Estamos muy loco Chipping Quería explicar algo Y se me da la vida Estábamos explicando lo de todo lo que me hizo a mí también como amiga Ay, de verdad Llevábamos seis meses separados Sí Me denuncia por violencia de género Cuando ella ve ya que no hay nada más que rascar y que no vamos a volver Me denuncia Por despecho Mira Yo me reía Yo me reía de mis amigos que estaban en una tesitura similar porque no sabéis No sabéis tratar a mujeres Me la comí con patatas Pero vamos Bueno Pues coge Mireia Sí Aborta Sí Súper divertido Mi ex En ese momento había conocido un chaval Que tenía el billete pero que la votó rápido Un tío listo Un cabrón Eugenio Eugenio eres un fiera Eugenio Eugenio eres un fiera Eh, la que me ha librado Para quien no lo sepa Eugenio Ha ido a declarar a mi favor De todas las mentiras de mi expareja ¿Vale? Ya, ya Todo esto ya saldrá a luz Madre mía Y bueno Y con joyos me entero que Claro Para mí ella Era enemiga Claro Porque era amiga de una persona que me ha denunciado falsamente Sí Pero me entero Que la otra se pira para Madrid De un día O sea De la deja Por la misma noche Que yo estaba cenando con la Andrea Con una amiga nuestra Y me llamó para decirme que al día siguiente Me tenía que ir del piso Sabiendo que al otro día Tenía yo el aborto O sea Que de un día De la noche a la mañana Me dijo que me fuera De allí del piso Con los gatos El bebé Y que me buscaran la vida Pero una pregunta ¿Y yo qué hice? Pues yo Apuradísima Pues tuve que Llamarte Porque eras la persona que más cerca tenía en ese momento Y en las 10 minutos me dijiste que me plantara Como fuera ya en la chatarrería ¿Y qué hiciste? Pues Económicamente me ayudaste A poder salir del bache A preocuparte por todo el proceso que pasé Inclusive venías aquí a casa A traerme medicación Que venías aquí a ver a mi madre Para traerme medicación Y lo que me hacía falta Y yo en Madrid Yo me llevo Me llevo una bonita amistad Vale Yo me llevo una bonita amistad Y estoy muy agradecido Porque yo me sentí Claro Según que como está la 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 ley Sí Respecto a la evidencia Que es una lacra Es un problema muy grande Aquí en España Porque hay muchos sinvergüenza Hijo de puta busón Las cosas como son Sí Y muchas también Pues yo me vi pues vendido Y me vi preocupado Y yo estoy muy agradecido por ti Porque me chocó mucho Que me Que me Que contré la verdad Que diera el paso Y que tú me dijeras Tú también ahora ¿Cómo ves? O sea ¿Cómo lo ves desde afuera? Y claro Para mí desde ese día Cambió el punto de vista Porque yo pensaba ¿Cómo la que es Mi mejor amiga La que tendría que estar ayudándome En todo este proceso? Cuando yo Durante todos los meses anteriores Con lo vuestro Siempre había bastado Para ahí para ella Como si lo que dijera ella Fuera oro bendito Y no hubiera ninguna más versión Pero pregunto Pregunto Mira ella ¿Tú alguna vez? Te he visto Y habla claro ¿Tú alguna vez has visto Que yo le hiciera daño De alguna manera? No Lo que decimos A ver Tonto el culo Tonto el culo A ver Sí A todas A todas las mujeres Que están viendo El vídeo ¿Vale? Yo Era un inconsciente Un mal hablao Un mal hablao No 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 Voy por otro Voy por otro tema Yo Era un inconsciente Un inmaduro Un tóxico Un gilipollas Y un bravucón De mierda Que pensaba Que por tener billetes Y por salir por la tele Y por tener seguidores Podía hacer lo que me dé la gana Y porque yo repetía Unos patrones Tóxicos Siempre Siempre acababa Con el mismo tipo de mujer Mujeres Florero Sin oficio Ni beneficio Y mantenidas Y entonces Yo podía hacer Y deshacer Lo que me dé la gana Gracias a Dios Pude cambiar ese patrón Yo Lo único que he sido culpable Ha sido de enamorarme De mi novia actual ¿Vale? Y separarme Lo que pasa es que Como una persona pública Pues mucha gente Lo vio Y mi expareja Se sintió pues Humillada Porque tiene un problema De ego Tiene tanto ego Que por despecho Me denunció Yo Pido disculpas Si alguna vez He hecho comentarios Machistas Bromas misógenas Homófobas Etcétera Pero yo soy Un bromista Un cachondo mental No es lo que yo pienso O sea Yo Gracias a Dios A la vida que he tenido De ser chacarrero Programa de la tele Mucho billete Etcétera Etcétera Me lo he follado Todo lo que tenía que follármelo En esta vida Ya está hecho He vivido muchas experiencias Y ahora Y ahora Puedo ofrecer lealtad Y madurez Yo antes era un desgraciado Un inmaduro Bueno Gilipollas Tampoco te tienes que castigar No solo nosotros Tenemos la culpa También nos han hecho Mucho daño Javi Pero que no Pero que las cosas Como son Estaba muy equivocado Yo ahora Yo cuando veo a la gente A los jóvenes A hombres O inclusive a hombres mayores Meter la pata Lo veo desde fuera Es que como si yo hubiera Lo veo súper claro Digo Una ilusión Como si estuviera viendo una película Este hombre Este hombre Este hombre O esta mujer No han cerrado Ciertos ciclos de su vida Y no están preparados Para ofrecer Ciertos temas Entonces cuando tú Vayas a buscar una pareja O una compañera O algo Te entiendes Lo único que te interesa Es saber En qué Ciclo de la vida Está esa persona Porque oye Da igual lo mucho Que os queráis Si estáis a ciclos diferentes No va a encajar No va a cuadrir No va a cuadrar No va a salir Independientemente Yo Hace cinco años Fui denunciado Por violencia de género Tuvimos que Parar un programa De la televisión Que era un altavoz Muy bonito Para ayudar a los animales Sí Es verdad Se fue al garete Me da igual Que el día De mañana Haya un juicio Y salga Limpio Me da igual Porque el daño Ya está hecho Muchísima gente Me señaló Ponías mi nombre En las redes sociales No Ponías mi nombre En Google Y ya no salía Chatarrero El que rescata animales El gimnasio gratuito No Solo salía Maltratador Y a día de hoy Sale Maltratador Maltratador Por favor Mujeres del mundo La violencia de género No es cosa de broma Mueren muchas personas Por ello Para utilizarlo De una manera falsa O injusta Por favor Yo me comería 2500 noches En los calabozos Porque siga la ley De violencia de género Tal y como está Porque es necesario Pero las mentiras Por favor Hay que Acabar con ello Por favor Y nos engañan A los hombres Y a las mujeres Pensando y hablando Todo lo que hemos hablado Como realmente Hemos acabado tú y yo Sino también Unos engañados Pero vamos Que nos lo hemos comido Con patatitas Bueno y tú aún Te lo estás comiendo más Pero Yo aún Soy un Ninguno se puede librar Ahora Soy un hipotético Maltratador Ya no soy Un verdadero Ya no soy Un maltratador Violento Claro Porque todo lo de pegarla Abusar de ella Me lo han archivado Pero soy Un posible maltratador Bueno Estamos locos Que después de 5 años 40 años que tengo Llevo 5 años De relación maravillosa Sí Es verdad Aún tengo que estar justificándole Estamos locos Y hemos perdido Muchos proyectos de trabajo Ah Las mujeres Del instituto de la mujer Que me metían mucho a caña Me escribieron Y me pidieron perdón El día que Después de Había pasado ya 6 meses Y ya ves Salir a portada De interview Mi expareja Mi sueño es Salir a crear El malo ¿Estamos locos? ¿Para eso utilizar la evidencia de género? Para eso Para eso Entonces Esas mujeres Esas mujeres Que saben mucho Sobre la evidencia de género Vieron Cuáles eran sus cartas Y me llamaron Y me pidieron disculpas Poca broma Sí Yo creo Que todo pasa por algo Y todo es aprendizaje Y quiero creer Que este daño Que me hicieron Ha sido para aprender algo La verdad Estoy muy Estoy muy agradecido Porque estoy con mi chica Y he conseguido Romper patrones De Que iba yo repitiendo De ciertas Siempre he acabado El mismo tipo de mujer Ni mejor ni peor Cierto tipo de mujer ¿Sabes? Yo no soy nadie para Para clasificar Para clasificar No, no Lo dicho Si alguna vez Alguien se ha sentido Ofendida Alguien o alguna Sobre todo alguna chica Se ha sentido ofendida Porque se ha pensado Que yo Soy Una persona Violenta Agresiva Que le ha hecho daño A mi expareja Y por Y por Por empatía Hace otra mujer Ha sentido Yo odio aferrimos Hacia a mi En repulsión Si Yo Yo No he hecho daño Si Mireia 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 Era su compañera De piso Bueno Éramos como uña y mugre Vivían Vivían En un piso Con nuestros animales Que Yo lo Yo lo financiaba Yo les ayudaba Ese soy yo Si Yo no estaba con ella Y le pagaba el piso Estamos locos Ese soy yo El malo El malísimo El malísimo Estamos locos Tío Bueno Nunca había hablado De lo que había pasado Pero hoy Con mi amiga Pues que Aumiendo El zumo de piña Que es que te lo saca todo El zumo de piña De la niña De la niña Oye Mireia Dame un abrazo Te quiero mucho Muchísimo Y eres la mejor ¿Vale? Siempre Que te veo Me pongo muy contento Ay Te pongo contento Bueno Aquí estamos No todos los hombres Somos malos ¿Vale? Aunque Muchas Queráis creer Que sí Que sí Habrá malos Habrá malos Sí Para mí también Hay algunos Que son bastante capullos Pero Vale Pero No te creas Todo lo que dicen No te creas Todo lo que están En las redes No Y eso No Bueno A chuparla Inciso Eso Inciso Que había cortado Pero vuelvo a Yo A día de hoy Cuando me para un guardia Con un control rutinario Hostias A día de hoy Tengo que seguir Justificándome Por la violencia de género A día de hoy Después de 5 años Después de 5 años Ya está bien Después de 5 años Ya está bien Nada No tiene que ser Ya más O sea Yo puedo salir Indemne Limpio Pero el daño Ya está hecho O sea Habrá quien piense Y se quede Con esa parte De esa versión De que Pues sí es el malo Porque cuando yo Pues sí lo es Cuando pasó esto Yo estaba arriba ¿No? Mediáticamente Y mucha más gente Estaba conectada A lo que pasaba Y tienes imagen Chatarrero Maltratado Exacto Exacto Da igual Lo que me digan Da igual El juicio Da igual El daño Ya está Ya está Ya ha pasado Sí Y yo Me voy a comer Ese daño Siempre Siempre Ese daño Ya está hecho Me da igual Lo que me digan Me da igual Yo llevo 5 años Sufriendo Esa condena ¿Vale? Habiendo siendo Inocente Y habiendo ayudado Porque a mí no tenías Por qué ayudarme En ese momento Y el primero Que me abrió las puertas Y el primero Todo Somos personas Somos humanos ¿Por qué no voy a hacerlo? ¿Por qué no voy a hacerlo? No tenías por qué hacerlo ¿Por qué no voy a hacerlo? No tenías por qué hacerlo Me hubiera dicho Me voy a casar a tu madre A mí que me cuentas O sea Quiero Sí, sí Yo me creé Quiero Yo Hice las cosas mal ¿Vale? Porque era una persona inmadura Era una persona insegura Era una persona muy cría No respete No respete La intimidad No, no, no No respete la ruptura Porque os voy a Os voy a explicar una cosa Yo me siento Culpable Solamente De ser una persona mediática Y no llevar mi nueva relación En la privacidad ¿Vale? Y que Mi expareja Se sintiera humillada Soy culpable de eso Y de enamorarme Y de vivir la vida Como si fuera de los cojones Pero aunque hubiera hecho mal Aunque hubiera hecho mal Esta última parte De la separación Sí Nadie tiene el derecho De denunciarme falsamente Sí ¿Me entendéis? Oye Exacto Hazme Que sea me vudú Saludas 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 ¿Tú conoces a mi tío Chuty De Santa Coloma? No Joder Saludas ¿Qué pasa? Estoy contando aquí Sobre la denuncia falsa Sobre violencia de género Que me puso mi ex Pues como a mí me puso mi ex Que me llevé un botellazo Y encima era yo el culpable Es que Así se ha quedado escalabrado Es verdad Hasta luego Hasta luego Oye ¿El perro qué? Ay qué guapo el perro Qué guapo Me encantan los perros Bueno Se me ha ido Se me ha ido Se me ha ido Ah Que vivías aún con la falsa Que vivías Vas a venir con la condena De la denuncia De la falsa denuncia Que te interpuso Que yo En verdad Solo soy culpable De haberme enamorado Sí Y no Haber sabido Gestionar ¿Me darías tu teléfono? ¿Para qué? ¿Me darías tu teléfono? ¿Para qué? Bueno yo qué sé Bueno Bueno De nuevo Eso Que solo soy culpable De haberme enamorado Y de haber Gestionado mal Mi ruptura Sí Eso sí Porque podía haber tenido Más respeto Y más decoro Yo ahora Me separo De mi pareja Toda Y no voy a publicar Con un nuevo romance Se acabó Se acabó Lo primero que ya no tengo Ni en redes Me las quitaron Y paso de recuperarlas Paso Estoy de vacaciones Se ha jubilado Me he retirado Me he retirado Me he jubilado Y poco más Pues eso Ahí está Mira Javi la poli Que viva por ti Y que viva España ¿Vale? Venga Grande y peluda Cállate puta Cállate puta Cállate puta Es que no se para No se para Estoy jubilado Dale Hijo de puta Ya se ha ido Mireia Voy camino al gimnasio A entrenar Y me vienen Recuerdos Y me gustaría Explicar un poquito Por las cosas que pasaron Y se van acordando Por aquellas fechas Yo me separé Hasta tres veces Porque no aguantaba La relación tóxica Que teníamos Por ambas partes La segunda vez Que me separé Yo me fui Con mi amigo Lucho Que estaba En busca de captura Y nos fuimos A Málaga Y yo recluté Un montón de chatarreras ¿Vale? Y nos fuimos De ahí A pasar el fin de semana Y había una chica Se llama Elene De la Monevieta Elene Te mando un saludo enorme Espero que esté genial Que me volví loco Con esa niña Me volví loco Me volví loco Me enrollé con ella Follamos Cada vez que yo He follado Así cuando me he separado Yo a mi expareja No la engañé nunca Ahí Yo ya iba dando Tips a la evolución ¿Sabes? A madurar Eh Me separado Me iba a ver A Monevieta Elene Bueno Yo gozaba Yo gozaba Pero luego un día pensé Javi Esta Porque Elene era Súper jovencita Era preciosa Guapísima Era puta hostia Lista Pero Era muy jovencita Y yo Como es un cabrón También le hice daño También la dejé Y Volví con mi ex Con Lara Que entonces Lara empezó un tratamiento De fecundación in vitro Porque no se quedaba preñada Iba loco por engancharme Todo eso es toxicidad ¿Me entendéis? Pues sabéis lo que hizo Este mensaje es para las mujeres ¿Vale? Sabéis lo que A todas esas mujeres Que me han visto a mí como el malo Y que la han defendido Sabéis lo que hizo Mi ex Cogió Con una compinche Se fue Hasta Bilbao Hasta la Morevieta A cazarla Y abusaron de ella Y le hicieron daño Y la pegaron Y la ningunearon Y la humillaron ¿Me entendéis? Que sinvergüenzas Hacer estas cosas Y ahora Os voy a contar El Kit final La Bomba Muy cruel Por mi parte No Me noviezco Para nada Ahora soy otro hombre Gracias a Dios Que desperté Que aprendí Gracias a Dios ¿Vale? Pero como No se quedaba Embarazada Fuimos al médico Yo no tenía ningún problema Pero bueno No conectábamos Y no se quedaba Embarazada Hicimos fecundación in vitro Yo la acompañaba Pero en verdad No se da mucho la polla Egoístamente por mi Pero pensaba Bueno Una cosa que me quito Encima de hacer Ahora flipad La última semana La última semana La última semana Del tratamiento A la hora de meter El embrión Fecundado Me fui Con mi Pareja Actual La dejé En la estacada La dejé sola Yendo al médico A explicar Que no seguíamos En adelante Y había roto La relación Etcétera Etcétera Imaginaos El conflicto En la cabeza Que le causé Imaginaos El daño El daño Y lo cruel Hijo de la gran puta Que fui Fui un cerdo De mierda Fui un abusón Jugué con sus ilusiones Le hice mucho daño Las cosas como son Yo pido disculpas Aquí públicamente Por haber sido tan Sumamente cabrón Agusón Cruel Y sinvergüenza Pero soy culpable De ser un hijo de puta De ser un sinvergüenza No soy culpable De ser un maltratador Son cosas diferentes Y ahora soy un buen hombre Quiero creer Que soy un buen hombre Pero No soy un maltratador ¿Vale? Y a las pruebas Me remito Todas sus amigas Han declarado A mi favor Su expareja Ha declarado A mi favor Y Solo Me queda Limpiarme De injurias Que Que No tengo que limpiarme De nada Yo lo he insultado Claro que lo he insultado Claro Claro Éramos en la relación tóxica Pues eso hermano Que Nada es lo que os parece Nada es lo que os parece